Vicente, tú como uno de los líderes del equipo, ¿cuál ha sido tu mensaje para el equipo después de estos últimos partidos que han sido un poquito difíciles? ¿Cuál es el mensaje de positivismo? El fútbol tiene eso que no importa cuántas veces te caes, sino lo rápido que te levantas. El fútbol no te da tiempo, el fútbol tiene eso que tienes que levantarte rápido para poder ajustar y ya encontrarte con el juego que viene. Así que, muchos mensajes de positivismo y que está muy lindo el cierre del torneo, muy entretenido con todos los equipos con chance de calificar. Y dinos, ¿qué se va a necesitar, qué hacer para obtener una victoria este fin de semana? Necesitamos traer puntos de colorado. De todas formas, necesitamos ir a hacer un buen juego y estar ordenado. Creo que ya este final del torneo está muy apretado, entonces tenemos que intentar ir, no cometer errores. Perfecto. Ray, te voy a dar un poco. Hola, Vicente Sánchez. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera preguntarte, ¿qué tan difícil es como jugador y ahora como auxiliar técnico no ver los otros resultados de los equipos que están así nomás por encimita de la tabla? Es como una situación muy difícil sabiendo que ustedes no más pueden controlar lo suyo, pero ¿cómo controlar esas emociones sabiendo que hay equipos que se les complica bastante más el calendario que a ustedes no? Sí, hay que, primero que nada, se basa mucho la motivación. Los seres humanos somos seres emocionales y todas las cosas que hacemos en la vida, gran parte son parte de emociones. Así que hay que tener esa emoción muy alta para poder ir a jugar el juego y no ver el resultado de los demás. El fútbol tiene eso que cambia muy rápido. El fútbol, uno no puede predecir lo que va a pasar dentro de tres semanas. O sea, se mezclan unos resultados. Lo que uno puede sí hacer es ir a jugar con la identidad que tiene cada uno. Nosotros tenemos que ir a jugar de la misma manera, de la misma forma, entendiendo que van a ser cuatro juegos más muy difíciles, como lo han sido los últimos juegos. Y que tenemos que intentar no cometer errores para poder afianzarnos en la calificación. Pero hay chance para todos. Hoy por hoy, yo creo que independientemente de la posición que esté cada equipo, yo creo que hoy todos tienen chance de calificar. Y eso es lo lindo de una liga. Una liga es lindo cuando todos llegan a los últimos juegos con chance de calificar. Porque hay ligas en el resto del mundo que son muy difíciles, donde uno está, antes de iniciar el torneo, ya sabe quién va a calificar, quién va a ser campeón por los equipos. Esta liga es muy competitiva y eso es lo atractivo y lo lindo. Y también quisiera preguntarte, ¿ya han enfrentado a Colorado Springs y han mantenido cerca lo que es de sacar un resultado de visita? Y ustedes han podido sacar resultados de visita. Ahora, aún más con la presión de que no hay margen de error. ¿Cómo seguir trabajando en conjunto y seguir jugando con esa fluidez que se le conoce a los toros para tratar de sacar tres valiosos puntos de visita? Yo creo que todos en equipo, todos en conjunto. Tenemos que ir todos de la misma forma a como jugamos acá de local, ir a jugar a la cancha de Colorado y sacar un resultado en equipo y todos juntos. Nadie es más importante que todo el equipo junto. El equipo siempre va a estar por arriba de cualquier individualidad. Así que tenemos que ir, hacer un buen trabajo, plasmar en el juego lo que hacemos en el entrenamiento. Lo que entrenamos toda la semana es plasmarlo en el juego el fin de semana para poder obtener resultados. Gracias. Gracias.